hola amigos como están esto es gol play próximos partidos fecha 16 de junio del 2022 apertura de colombia playoffs tenemos deportivos tolima versus en bigado la equidad versus independiente de medellín liga brasileña sería botafogo versus sao paulo palmeiras versus atlético goinense abahí versus fortaleza liga profesional de argentina partido de argentinos juniors versus independiente rosario central versus godoy cruz platense versus gimnasio la plata racing club versus vélez arfil tenemos partidos de la superliga china cuatro partidos tenemos partidos de la copa chile audaz italiano versus san antonio unido tenemos partidos de la serie b de brasil cruzeiro versus ponte preta vilanova versus operario pr más partidos de la liga 1 china liga de georgia también tenemos la liga de venezuela la primera división de fútbol venezolano portuguesa de araure pero zaragua zamora versus la guaira tenemos partido de la liga estonia levadie versus va plus par no partido de la serie de de brasil atlético halagoinas versus jugoaseirense y partido de la tercera división de suecia silvia versus motalia si el vídeo te gustó no te voy a darle un like comparte y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo que tengan buen día